¡Esos chavales! Esta semana he hecho un par de compras nuevas. ¿Queréis saber lo que es? Pues que varos conmigo en este vídeo. Tito Flamen Entertainment. ¡Tito Flamen! Primero vamos a comenzar con esta caja, que lo que hay dentro la verdad es que está bastante chulo y el precio es muy bueno. Está bien presentado. Y dentro de esta caja tenemos este paquetito, que aún no se aprecia lo que es, así que vamos a desvelarlo. Y ahí se ve. Una Game Boy en un estado muy bueno, muy bueno. Con su tapita de pilas. Y con pila incluida. Y aquí hay algo más. A ver. Tres jueguecitos de Game Boy. Un 12 en 1 de deportes. Un FIFA 97. Y un 32 en 1. La cuestión es comprobar si funciona. Vamos a poner, por ejemplo, el FIFA 97. Insert the game. ¡Vámonos! Pues por esta Game Boy y los tres juegos, 40 euritos. Yo pienso que es una buena compra. Vosotros cópines, dejádmelo por ahí en los comentarios. Y ahora vamos con la segunda compra de esta semana. Deciros que esta compra fue a través de una seguidora de TikTok, que me escribió por privado. Y me dijo que tenía una cosa para mí, a buen precio, que tal, que bueno, perfecto, 40 euritos. De lujo. Una Game Boy clásica. La verdad es que esta es de mis preferidas, eh. La Game Boy clásica, la de toda la vida. Esta la tenía yo con mi mochilita que iba a colgar con mis seis juegos ahí. Y mis pilas. Y iba por ahí con mi madre. Y yo, venga, mamá, ¿qué vas a ver? Pues yo me caí sentado jugando a la Game Boy, ¿sabes? Y estaba entretenido que no vea. Por eso me gusta mucho esta Game Boy. Y la segunda compra fue a través de Wallapop. Pues esto de aquí, ¿vale? Un juego de Master, un juego de Mega y un juego de Nintendo 3DS. Voy a comenzar primero con el juego de Master System. Shadow of the Best. Y aquí podemos ver que está con su manual en buen estado. Y el videojuego funcionando. Y este juego es rollo Altered Best. A mí el Altered Best me pegaba unos vicios que no vea. Así que uno más para la colección de Master, que tengo aquí, ¿vale? Luego este Krubo, el de Mega Drive. Que la verdad es que la ilustración es una pasada. Me gusta que te cagas. Y dentro tenemos su videojuego. Y este manual, que no es el manual de instrucciones en sí del juego. Pero es un manual que te venía con esta caja. Este era el cartucho grande. Y mira, qué guapa la ilustración. Este es un juego de Pinball. Y en el blotecito este, este Pokémon Sol. Con sus manuales por aquí. Como podemos ver, ¿vale? Sus manuales, sus historias estas. Y su cartuchito. ¿Y por qué me he pillado este? ¿Por qué? Porque aquí tengo esto que compré ahora un mes más o menos. En el cual la caja está perfecta. Y dentro tenemos el Steelbook. Con todos los manuales también. Pero le faltaba el cartucho y la caja esta. Así que ahora ya puedo hacer así. Y lo completo. Ahora sí que sí, tengo el Pokémon Zoom completado. Pues este juego. Este y este fueron 45 euros. Ha sido más que la Game Boy incluso. Pero bueno, me hace que sostenerlos estos juegos. Porque me trae buenos recuerdos más que nada. El venir aquí y ponerme a mirar mi Master System, mis videojuegos. Es que me transporta a mi infancia. Y eso me alegra. Bueno, pues esta ha sido mi compra de esta semana. La verdad es que voy a tener que empezar a dejar de comprar cosas. Porque es que ya no sé ni dónde ponerlas. No tengo sitios. Mi mujer me va a echar de casa. ¿Qué opináis vosotros? 45 por aquí, 40 por aquí. Buena compra, no buena compra. Caro, barato. Nada, dejadme en los comentarios que os leo. Y como siempre, muchas gracias por el apoyo. Y hasta el próximo vídeo. Por cierto, si queréis ver de nuevo el vídeo, comienza en 3, 2, 1...